El Estado tiene múltiples obligaciones, pero hay algunas que son mucho más sensibles que otras, quizás. La salud es una de ellas, por eso trabajamos codo a codo para llevar adelante una gestión eficiente en las cosas, no sé si tan pequeñas o de mediana complejidad, se pueden atender en los distintos hospitales que están en los distintos departamentos, más los que están en construcción. Y a partir de ahí las cosas mucho más complejas ya que lleguen ya sea al Hospital Rawson o obviamente al Hospital Marcial Quiroga. Pero para eso hace falta brindar servicio, que cada uno de los agentes sanitarios y o médicos que están en los distintos centros de salud y hospitales que están en la periferia tengan los medios necesarios para poder cumplir con ese servicio. Por eso esta inversión de más de 5 millones de pesos en 7 u 8 movilidades que entregamos en la mañana de hoy viene en esta línea, de que el Estado esté presente, de que esté en las zonas más alejadas, de que, bueno, cada uno de quienes lo necesita sientan que hay funcionarios y hay un Estado que está intentando con esfuerzo cumplir con ese cometido que les comentaba. Creo que en ese marco, que nosotros sigamos cumpliendo lo que nos hemos trazado durante finales del año pasado que fue presentado la ejecución de este presupuesto que fue aprobado por la Cámara de Diputados para el presente año, habla de que hay una gestión ordenada y habla también de que los sanjuaninos hacemos esfuerzos para seguir cumpliendo con los objetivos que nos hemos propuesto. Así es que, Ministra, todo esfuerzo que vaya en línea con poder cumplir con este cometido obviamente va a ser agradecido, pero no digo por parte del Gobernador, sería insignificante, sino va a ser tenido en cuenta y agradecido por parte de los 700.000 sanjuaninos. Muchísimas gracias a todos.